Con Víctor Dávila, jugador de León. Víctor, ¿cómo te vas esta noche? Se inició con una ventaja, pero después, con el transcurso del partido, termina con derrota en este primer episodio. Buenas noches. Estos partidos son así, estas llaves son apretadas. La verdad, no nos vamos con el resultado positivo que esperábamos. Pero todavía queda un partido, la llave está abierta. Es un partido importante en casa. Sabemos que va a ser muy difícil. Pero confiamos en el equipo. Sabemos que podemos sacar la llave adelante y esperamos terminar de la mejor manera en casa. Al momento de salir, ¿no ten tu rostro esas ganas de seguir en el campo, seguir ayudando después del gran partido que estabas dando? Sí, así es. Un jugador nunca quiere salir de la cancha, nunca quiere dejar al equipo. Quiere ayudar hasta lo que más se pueda, pero el entrenador ve otras cosas. Yo siempre lo he dicho, respeto mucho la decisión del entrenador. Entra un compañero que sé que lo va a hacer de la mejor manera. Así que nada, a lo mejor no salgo contento porque quería seguir ayudando al equipo, pero estoy tranquilo porque sé que mi compañero iba a entrar a dar lo mejor y así fue. Y la última, en términos generales, más allá del resultado, las llegadas constantes, que el portero rival, Nahuel, sacara bastantes también del área. Ahora habla bien de lo que se estuvo trabajando, ¿no? Sí, así es. Es un gran equipo. Nahuel es un gran arquero. Lo hemos visto durante años en la liga. Y bueno, tuvo una noche donde sacó bastantes pelotas que le favoreció en el resultado. Así que nada, los felicito. Espero que nosotros podamos concretar la oportunidad que nos queden en casa y así poder sacar adelante la llave. Así que nada, me voy tranquilo y sé que todavía esta llave está abierta. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buen viaje. Gracias.